Buenas, estamos en este tercer video. Les debía esta tercera parte del robot, ya hace bastante tiempo, pero hasta ahora me dio tiempo de poder grabar la sesión. Esta tercera parte se va a tratar de hacer la comunicación con la aplicación. Bueno, de desarrollar la aplicación, que nosotros vamos a hacerlo con App Inventor, enseguida vamos a entrar. Les debí esta tercera parte, voy a dejar los links acá abajo, el link de la página oficial que ya tenemos y el grupo de Telegram, donde estamos subiendo cursos, prácticamente dos cursos al mes o talleres, que tenemos talleres muy bonitos, que vamos a estar subiendo acá a nuestro canal de YouTube. Tenemos diferentes redes sociales que pueden estar viendo, estuvimos cubriendo algunas ferias tecnológicas que están muy bonitas, eso en TikTok, pero lo voy a poner todo aquí abajo en la descripción, la página oficial donde vamos a tener los links, donde van a poder descargar todos los recursos que vamos a ver el día de hoy. O sea, todas las herramientas que necesitan. Bueno, sin más, comenzamos. Vamos a entrar a la página de App Inventor. Esta página nos va a ayudar a desarrollar nuestra aplicación sin tener que instalar ningún programa y de una manera muy sencilla. Vamos a entrar, la primera opción. Si es que ingresa de mí, ok, no ingresó directamente, eso es muy bueno. Tenemos que entrar a la parte donde dice Create App. En ahí, la primera vez que ustedes inician sesión, les va a pedir una cuenta con cuál iniciar. En este caso pueden utilizar la de Gmail, que es la mejor opción. Le dan a cualquier cuenta de Gmail que tengan ahí y nada más. En mi caso, si no me equivoco, ya estoy logueado. No creo que me pida. Si me pide, iniciamos con cualquiera de las cuentas. Mil disculpas, mi internet va a tardar un poco y vamos a hacer una grabación de corrido. Mientras, les comento un poquito de App Inventor. App Inventor es una plataforma justamente que está diseñada para desarrollar aplicaciones Android. Y si no me equivoco, ya está saliendo una nueva actualización para iOS. Miren, aquí tengo bastantes cuentas. Yo voy a utilizar mi principal. Y nos va a ayudar bastante porque es bien intuitiva, es bien sencilla de manejar. Entonces, nos va a ayudar muchísimo. Ok, aquí está la interfaz general. Por la primera parte, ustedes, si es que están ingresando por primera vez, no van a tener ningún proyecto. Automáticamente de mí abre esto, pero de ustedes les va a mostrar una página así donde no va a tener ningún proyecto. Vamos a darle aquí en la parte izquierda donde dice crear o comenzar un nuevo proyecto. Le vamos a dar un nombre. Yo le voy a poner Rantech barra baja robot. Robot, ahí, directamente. Y le vamos a dar a Aceptar. Ok. Debe ser tal vez por la grabación. Voy a pausar un segundito. Me disculpa, cierre la grabación. Entonces, ya le di Aceptar. Este problema me está causando mucho este grabador que tengo de pantalla, pero vamos a ver. Ahí está. La primera visión que nos da en general lo que es App Inventor es la parte izquierda que se las voy a presentar. La parte izquierda es donde tenemos todas las herramientas que podemos utilizar. Tenemos botones, sliders, imágenes, etiquetas, switch, deslizadores, sliders, un montón de esos. Tenemos disposición, que es la que vamos a estar utilizando en esta sesión. Tenemos medios donde podemos utilizar cámaras, un montón de cosas. El reconocimiento por voz, dibujo y animación, mapas, sensores de cada celular. Esto, ojo, depende mucho del celular que tengan estos sensores. Si no tiene tu celular el giroscopio, pues no va a servir tu aplicación en tu celular. Social tenemos lo de compartir, Twitter, almacenamiento, tiny base de datos, archivo Club TV, conectividad que vamos a estar usando. Y esta opción no la pude probar, pero es la opción de serial que está viniendo para Arduino. Muy buena. No la probé, pero quiero probarla. Y la de cliente Bluetooth, que es la que vamos a estar utilizando. Tiene un apartado para Lego, tiene una parte experimental de Firebase y extensiones que podemos instalar. En la parte del medio que estamos viendo por ahí, tenemos la paleta o el área de trabajo donde tenemos nuestro celular, tal cual vamos a estar diseñando ahí nuestra aplicación. Y por último, la parte de la derecha, que se divide en dos partes muy importantes, que son componentes y propiedades. Componentes son todos los componentes que vamos a ir arrastrando a nuestra pantalla principal. Si cargamos un botón aquí, en nuestra lista de componentes va a aparecer el botón. Y en propiedades, cada vez que añadamos un nuevo componente como un botón, por ejemplo, aquí van a aparecer las propiedades de ese botón que nosotros podemos modificar. Desde el color, la forma, el tamaño, las letras, un montón de cosas. Por ahora, aparecen las propiedades cuando damos clic al celular, porque son las propiedades principales de la aplicación. Entonces, vamos a cambiar unas cosas, ¿vean? Aquí tenemos un título medio chafa. Dice Screen1. Vamos a cambiarlo. Entonces, nos vamos aquí a las propiedades, sin añadir nada aún. Y nos vamos hasta abajo, donde dice Título. Screen1 dice. Yo le voy a cambiar a Rantech barra baja robots. Ahí está. Versión 1. Si quieren, pueden cambiar eso. Tema clásico. Ok. Eso es lo primero que vamos a cambiar. Le dan un Enter y vean. Rantech robots. Perfecto. Siguiente cosa que vamos a cambiar. El control lo vamos a tener de manera horizontal. Así que nos vamos y buscamos esta imagen de fondo. Podemos cambiar. Enseguida lo vamos a cambiar. Animación. Ícono. Podemos cambiar en esta parte. Mucho cuidado. Este ícono es el que va a aparecer en nuestra instalación. Mucho cuidado aquí, que por experiencia propia he tenido problemas con anteriores versiones. No sé si ahora ya no lo hago. Ya no le pongo ícono. Por defecto viene un ícono de App Inventor. Pero alguna vez cambié por un ícono. Creo que de mayor tamaño o de menor. En mi celular daba 10 puntos. Cuando fuimos a instalarlo a otro celular de otra marca. Que era Nokia en esos tiempos. Bueno, si es un poco antiguo. Y un Xiaomi. No quiso instalar la aplicación. Y yo me rompí la cabeza pensando de cuál era, cuál era. Hasta que descubrí que era el ícono. Hasta que eliminé el ícono. Recién dejó de instalar en otros celulares. No sé si ya lo habrán arreglado. Pero si es así, todo tranquilo. Podemos cambiar el ícono. Pero yo estoy buscando la orientación de la pantalla. Vamos a cambiarla. A horizontal. BAM. Listo. Y se da la vuelta a la pantalla de manera horizontal. ¿Qué más podemos cambiar acá? En acá me interesa cambiar también el fondo. Que no se ve bonito así. No se ve nada bonito. Voy a buscar un fondo en internet. Pongamos algo interesante. Paisaje. No. Robot. Vamos a poner robot. A ver qué nos sale. Ojo que estas imágenes son con derecho de autor. Pero ya que la aplicación la voy a guardar para mí. No voy a comercializar nada. Voy a dejarla. Ahí. Ahí. voy a guardar esto ok entonces vamos acá y le vamos a poner por esta parte que dice color de fondo podemos poner un color de fondo eso si ven podemos cambiar el fondo del color que gustemos amarillo pero en abajito dice imagen de fondo es ahí donde voy a darle un clic subir archivo seleccionar archivo es lo que no me gusta mucho ven aquí me aparece directamente pero yo lo voy a mostrar en la carpeta donde está ignoran eso eso también qué pena aquí está esta carpeta les voy a enviar no sé si se está viendo en el vídeo pero les voy a pasar lo que es arriba abajo flechas que ustedes van a poder utilizar ya en formato png que es el formato que necesitamos porque si tuviéramos un cuadrado todo ese blanco más se va a notar en la aplicación mientras que el png va a estar bonito vean les estoy dejando flechas de abajo con la temática de iron man flechas normales igual con la temática de armar y les estoy dejando botones de bluetooth que vamos a utilizar para para conectarnos al bluetooth elegí esta imagen de fondo les estoy dejando un pack de cuatro flechas si no me equivoco para que ustedes tengan elección el fondo también se los voy a dejar ahí le doy a cargar aceptar y listo vean ya se me cargó el fondo de iron man rapidísimo ya tengo el fondo cambiado no le voy a cambiar nada más siguiente paso después de yo tener ya la el fondo ya lo tengo ahí como yo lo quiero voy a empezar a añadir los botones pero vean este problema en interfaz de usuario puedo arrastrar el botón quiero un botón para arriba quiero un botón para abajo quiero un botón para la derecha pero vean cuando quiero montarlo a la derecha no se monta a la derecha por más que yo quiera ponerlo a la derecha no quiere no puedo ordenar como yo quiero por eso nosotros tenemos que hacer vean aquí lo voy a eliminar clic en el botón borrar y borrar tenemos que poner primero la disposición para poner acomodar a las piezas entonces me voy a disposición voy a escoger la disposición tabular ya sabían lo voy a arrastrar aquí y no se nota se nota como un cuadradito esta disposición tabular me permite acomodar entre filas y columnas entonces voy a hacer como que un rastrillaje espero que se note aquí espero que si se note ahí está aquí tengo como que una pizarrita que puedo ponerle espero que se note en el vídeo donde yo puedo hacer esta disposición esta fila va a ser para arriba ok después yo voy a tener otro aquí voy a dividirlo entre tres filas vamos a estar viendo cómo queda esto puede hacerlo mentalmente ahí pueden acomodar en su mente cómo quedarían los botones yo necesito antes de todo esto antes de todo esto con mi lápiz voy a hacer yo necesito un botón aquí necesito un botón para la izquierda para la derecha para abajo y un botoncito aquí que va a conectar al bluetooth es todo lo que necesito pero tengo que empezar a mezclar entonces son tres filas poder para el botón de arriba para los botones del medio para el botón de abajo son una dos tres filas vamos a por las columnas sería una columna aquí porque necesito para la izquierda para estos dos botones otra columna otra columna aquí y creo que puedo terminarlo esto con dos columnas más uno que va a ir al medio y otro al canto nada más si quiero puedo poner más columnas bien este botón puedo acomodarlo por aquí o más al canto ya depende entonces cuento según lo que yo veo esto y es depende de cada uno son una dos tres filas y una dos tres cuatro cinco columnas tres filas y signo cinco columnas aquí ya depende mucho de la imaginación de cada quien cómo va a acomodar los botones cómo va a modificar todo aquí ya depende mucho de jugar con la imaginación yo lo estoy viendo más o menos que va a salir así en mi mente funciona entonces tres filas cinco columnas voy a cerrar esto ahora sí le doy clic a la disposición tabular que arrastre en sus propiedades no parece eran cinco columnas cinco eran registros son las filas eran tres filas perfecto alto ajustar al contenedor ancho ajustar al contenedor eso lo puede cambiando luego pero bien cuando justo el contenedor sea se ponen toda la pantalla ahora si vean me voy a ir a la interfaz de usuario y voy a arrastrar los botones y ven cómo empiezan a aparecer cuadraditos 1 2 3 4 5 cuadraditos aquí ya no hay más y 1 2 3 filas para ahí entonces vean tengo ya formado ahora sí puedo estar ordenando quiero este botón para arriba un botón para la izquierda un botón para la derecha y un botón para abajo enseguida voy a arreglar todo esto pero bien primero vamos a añadir los botones enseguida les voy a decir el del bluetooth que no es botón pero enseguida lo vamos a añadir lo primero es identificar los botones este le doy clic y vean que se me pinta este de acá arriba le voy a cambiar el nombre porque en la programación va a ser muy importante que yo sepa el nombre de mi botón porque puedo olvidarme puedo decir cuál es el botón 2 el botón 2 era de abajo izquierda no mejor nombre los botones para no no tener problema como le di clic al botón de arriba le di cambiar el nombre entonces de cambio arriba le voy a dar clic al botón de abajo bien clic al botón de abajo me aparece el botón 4 cambiar nombre abajo al de la izquierda clic al de la izquierda me aparece el botón 2 muy bien izquierda y al de la derecha cambiar nombre en acá tenemos una opción déjenme verificó que esté grabando estamos grabando ok tenemos una opción podríamos nombrar los botones si es que lo hiciéramos rapidísimo podríamos nombrar los botones bien le voy a dar clic al botón de arriba y tengo sus propiedades el color de fondo el tamaño de la letra la letra automático el ancho y el alto también el texto que va a aparecer en el botón que dice texto botón 1 puedo cambiarle bien arriba puedo ponerle ese texto y me aparece aquí como arriba puedo cambiar el color de texto que por ejemplo puede ser blanco vean que se pone blanco y puedo cambiar el color de fondo que sea negro ve un botoncito bonito pero 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 yo quiero ponerle imágenes quiero que se vea más bonito para eso les entregué el pack de los botoncitos que van a tener ustedes el pack de las flechas y ustedes escogen la flecha que gusten entonces le voy a dar clic al botón de arriba y en aquí me aparece también la parte de imagen en sus propiedades le voy a dar clic a imagen voy a poner subir seleccionar archivo voy a poner todos esta es la opción que me da mi navegador y ahora si me aparece la carpeta donde yo tengo quiero estas flechitas rojas ya las tengo nombradas con las que corresponden en aquí ya depende de ustedes si quieren eligen las azules las de los reactores arc pueden escoger las que tienen cuadrado azul alrededor depende de ustedes yo quiero la rojita para que se vea bien entonces como seleccione la flecha de arriba el botón de arriba igual abrir aquí está seleccionado aceptar empieza a subir y ven se me hace bastante grande bien ocupó toda la pantalla vamos a acomodar yo lo acomodo por porcentajes vean el alto en porcentaje le voy a poner como que un 30% 30 a todo le voy a poner 30 a todo a partir de ahí vamos a ir modificando 30 el alto y 30 el ancho perfecto listo ahora si tengo algo medio decente que más tengo que cambiar acá 30 30 lo vamos a dejar en un cuadrado ahorita está ancho porque la flea el botón de abajo le está interrumpiendo al de arriba este de arriba tiene aún el texto que dice arriba le vamos a quitar para que sea una imagen completa entonces nos vamos a texto borrar listo y ahora sí ya sólo aparece el mero botón ahí está seguimos vamos subiendo todos los botones ahora para la izquierda esta izquierda vamos a las propiedades vamos a cambiar antes del alto y el ancho vean 30 el alto 30 el ancho esto por defecto y luego lo vamos a estar cambiando 30 el alto 30 el ancho y imagen e imagen vamos a imagen subir archivo seleccionamos el de la izquierda aquí está la flechita aceptar le borró el nombre del botón 2 y listo ahí se quedó se hace muy largo muy largo me intriga pero para seguir sigamos 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 siguiente esta flechita de acá la de abajo lo mismo propiedades alto y ancho a 30 para iniciar luego vamos a estar jugando un poco 30 30 le vamos a borrar el texto antes de subir ahí está lo borró y le doy a imagen listo subir archivos seleccionar archivo mostrar todos los archivos en mi caso y esta era la de abajo busco la flechita que está hacia abajo aceptar y se carga el de abajo por último el de la derecha mismo le doy clic al de la derecha cambio el alto 30 por ciento cambio el ancho 30 por ciento y cambio la imagen subir archivo seleccionar archivo todos los archivos busco el archivo de la derecha rapidísimo aceptar me olvidé que a borrar el texto lo borró y listo ya lo tengo pero aún se ve muy grande vamos a jugar un poco con los porcentajes del ancho por ejemplo para esta flechita de la izquierda le doy clic el ancho voy a jugar le voy a poner 15 y vean como que se ve más decente un poquito más ponerle 20 si se ve decente en 20 aunque se veía más decente en 15 pero para ver vamos a ver el ancho también de este que está hacia arriba vamos a cambiar a todos el ancho primero cambiaremos todos a 20 este no cambia hasta que cambie el de abajo listo así se ve bien el ancho de éste también a 20 listo me gusta incluso creo que puedo decir que estos de los cantos necesitan un poco menos pongámosle 18 a ver 18 17 está bien 18 bien en aquí ya depende mucho de cómo vayan jugando ustedes ahí está y listo ya tengo mis flechas que yo voy a utilizar para adelante atrás izquierda y derecha o adelante arriba abajo izquierda derecha por último necesitamos añadir el botón que nosotros vamos a utilizar para conectar al bluetooth entonces ese botón no va a ser un botón en sí va a ser unas un selector de lista bien voy a agarrar selector de lista y le voy a montar en el cuadradito que había dejado aquí un espacio y un cuadradito listo selector de lista este también voy a hacer el mismo proceso el ancho a 20 el alto a 20 a bueno el alto y el ancho 20 la imagen voy a subir archivo seleccionar archivo buscar archivo mostrar archivo y en acá voy a buscar el botoncito que más me guste a mí me gusta este que parece un botón en sí abrir aceptar y por último borrar el texto texto para el sector de lista listo se fue el alto está un poco achatado vamos a añadir el alto un poquito el alto vamos a dejarlo en 30 como estaba creo ahí está listo ahora sí me gusta ahí está quedó la interfaz rapidísimo no sé cuánto tardamos pero fue rapidísimo 19 minutos aquí vamos a apurarnos listo continuamos entonces lo último que nos queda acá es añadir lo que es el bluetooth y nada más el bluetooth bien nos vamos a ir a medios perdón ascensores o perdón conectividad vámonos a conectividad en ahí vamos a encontrar lo que es el cliente bluetooth este en sí pueden llevarlo a cualquier parte de la pantalla no va a pasar nada porque es un elemento que está trabajando por detrás lo suelto ahí donde quiero y ven aparece aquí abajito y aparece en mis componentes cuando ustedes quieran clonar o hacer el mismo programa que otro que está desarrollando en youtube o cualquier otro vídeo que ustedes vean lo primero que tienen que verificar es qué elementos ellos tienen y con estos elementos ustedes puedan replicar esa aplicación ahí está elementos siguiente ya está lista ya está lista tú completamente mi interfaz que era la primera parte vámonos a la segunda parte que es la programación ok aquí ya les muestro vean qué importante era la parte de nombrar porque aquí tenemos bloques principales y normales comunes y corrientes los que siempre se utiliza control lógica matemáticas texto listas direccionales colores variables direccionarias procedimientos y demás pero aparecen los elementos que yo yo traje la disposición los botones el selector de lista y el bluetooth ya tienen propiedades que yo puedo programar perfecto vamos a dividir este programa en algunas partes tengo un segundito que ya lo repare bueno vamos a dividir este programita en partes en pequeños bloques de programas que van a hacer ciertas funciones la primera parte de un programa o aplicación para conexión de motor pero para conexiones de robot es la parte misma de conexión primero tenemos que conectar el dispositivo en general al robot por bluetooth para recién utilizarlo entonces esa es la primera función que vamos a hacer para esto nos vamos a selector de lista paso 1 selector de lista y buscamos el bloquecito que dice antes de selección cuando selector de lista antes de selección nos vamos a ir a la siguiente parte que es igual lo mismo lista selector de lista perdón y esta vez vamos a buscar el bloquecito verde que dice poner selector de lista elementos que es en color verde oscuro poner selector de lista a color de fondo poner selector de lista elementos este bloquecito y lo vamos a montar podrían sacar un truco esto antes de cualquier cosa pueden sacar cualquier verde de acá vean incluso este verde y luego le dan a la flecha y pueden cambiar lo que ustedes gusten selección como estábamos selección o elementos para eliminar lo llevan hasta el basurero se abre y lo botan perfecto ahí lo tengo entonces poner selector de lista selección que vamos a seleccionar con este estamos diciéndole que antes de seleccionar al picar el botón van a listarse los dispositivos que están vinculados con mi celular entonces es lo que estoy haciendo primero vincular los dispositivos que están en mi celular ahí está que voy a hacer lo siguiente ya tengo dos elementos esta vez me voy a ir a donde dice cliente bluetooth porque son de cliente bluetooth que tengo que sacar todas las direcciones y nombres vamos a buscar el bloquecito verde el primerito que dice cliente bluetooth direcciones y nombres y lo monta les repito este bloquecito primero que estamos haciendo es para poder listar los dispositivos que están vinculados con mi celular primera parte segunda parte y perdón el gallo a la segunda parte vámonos a de nuevo a selector de lista y en acá nosotros vamos a buscar después de selección vean que está antes de antes de selección después de selección para busco siguiente elemento de nuevo esta vez voy a buscar en el selector de lista de nuevo pero en color verde tiene que decir poner selector de lista y tiene que aparecer selección podemos jalar cualquiera como les había mostrado bien voy a arrastrar este que dice alto poner selector de lista alto pero yo necesito que diga selección me aparece selección listo poner selector de lista selección eso sí que nos ahorramos estar buscando y buscando por aquí que no hay que no hay a veces te engaña la vista y en aquí vamos a hacer dos cosas vamos a conectar al bluetooth con ese botoncito o sea en cuanto seleccionemos va a agarrar ese de la lista y lo va a seleccionar lo vamos a conectar al bluetooth nos vamos a bluetooth y vamos a buscar el elemento que dice llamar cliente bluetooth conectar dirección texto está en el segundo ver llamar cliente bluetooth conectar dirección nada más y por último puedo agarrar de aquí de selector de lista me voy a ir a los bloquecitos color verde puedo agarrar este que dice color de fondo no importa yo le voy a cambiar este que dice color de fondo por selección entonces primer bloquecito va a listar los dispositivos y el segundo bloquecito hace que nos conectemos al bluetooth que seleccionamos eso es lo que están haciendo estos dos bloques simple esto lo van a utilizar en todos los programas donde quieran conectar arduino a su celular o sea la aplicación que están diseñando así que les sugiero una cosa yo lo tengo guardado aquí en mi mochilita ya que siempre lo utilizo esto y para no estar buscando y buscando y buscando vean que yo en la mochilita tengo estos dos elementos siempre ahí cosa de que yo pueda arrastrarlo en cualquier nuevo nuevo proyecto que yo tenga como lo podrían hacer ustedes agarran esto y a la mochilita lo pueden botar ahí y se va a guardar el elemento acá eso como consejo porque siempre van a utilizar estos dos bloques o estos dos pares de bloques conjuntos de bloques siguiente paso ya tenemos que hemos listado el dispositivo luego nos hemos conectado al dispositivo ahora sí se viene lo chido ahora sí sería lo chido donde nosotros vamos a mandar las señales para que funcione nuestro robot simplemente tenemos que mandar señales no es algo complejo lo único que tenemos que hacer es mandarle una a nuestro robot interpreta que esa es para que vaya hacia adelante mandamos una letra b el robot interpreta para que vayamos atrás o sea lo que ustedes gusten cualquier letra o carácter que ustedes envíen el robot lo va a interpretar y en el problema de arduino que hemos hecho en el anterior vídeo pueden verlo lo que hacía es interpretar esas letras entonces así de simple vamos a irnos al botón que necesitamos por ejemplo el botón de arriba que en nuestro caso es de adelante me equivoqué voy a buscar el que dice al presionar bien presionar y soltar me aparecen estos dos bloques los dos los voy a arrastrar arriba presionar voy de nuevo a este bloque arriba a soltar cuando lo presionó y cuando lo suelto que va a hacer cuando yo lo presione vámonos clic a cliente bluetooth vamos a buscar el que dice enviar texto está el último enviar texto y en aquí arriba nos vamos en texto y vamos a poner una letra por lo general utilizo yo minúsculas vean su ansia hasta arriba ya va a aparecer un cuadrito con con dos comillas y una letrita sola y por lo general yo utilizo letras minúsculas como las que utilizamos en los juegos de doble para adelante ese para atrás a para izquierda y de para derecha de doble le voy a poner minúscula aquí mucho y mucho mucho se ve si es mayúscula o minúscula mayúscula o minúscula sí o sí porque el robot nos está recibiendo unas letras y tiene que ser la w minúscula eso depende del programa de arduino siguiente voy a clonar esto que dice cliente bluetooth clic derecho duplicar lo voy a montar a este que dice soltar y voy a poner otra letra en soltar que va a ser la letra b minúscula en arduino estoy designando la p como detener como el carrito que esté detenido parado entonces como lo tengo detenido vamos a revisar vamos a revisar vean antes de cualquier cosa revisemos nuestro programita porque yo el vídeo lo hice hace muchísimo tiempo creo que ya son seis meses entonces cuidado que haya pues otras letras y listo ya ya fuimos voy a esperar a que se encargue voy a agarrar el programita recientes robot es el que hemos creado para ese vídeo y aquí está ok está bien para adelante es la w para atrás es la s para la izquierda es la a para derecha es la de y para detenerse es la p perfecto siempre básense en el programa que han realizado en este caso es el código lo pueden encontrar en la página que hemos creado está en la descripción del vídeo van a encontrar todos los recursos el código todo 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 sin sin publicidad todo todo sin publicidad ok entonces cuando presionó el botón que dice arriba va a ir va a mandar la letra b doble cuando lo suelto va a mandar la letra p me voy a evitar lo que he hecho ahorita he buscado el bloque bueno vamos a hacer una vez más ahora para izquierda un ejemplo para para abajo para atrás prefiero entonces para atrás es lo mismo al presionar de nuevo para atrás que es el de abajo al soltar después me voy a bluetooth y busco el que dice enviar texto para este de nuevo le doy a bluetooth le busco el enviar texto para este también me voy a texto busco hasta arriba que está un texto solito y esta vez le pongo como es para 3 atrás es la letra s de nuevo voy a texto le doy a este bloquecito y para parar a todos va a ser la letra p cuando suelte cualquier botón automáticamente me va a mandar la letra p para que el carrito se detenga esto ya depende de cada uno pero es la mejor opción para evitarme todo lo que he hecho ahorita voy a duplicar simplemente esto vean clic derecho a todo el bloque al bloque principal de acá duplicar aquí abajito clic derecho al de soltar también que su correspondiente inverso su homólogo malvado ahí está y lo único que voy a hacer es cambiar dos cosas el botón y la letra que va a enviar en este caso vean el botón va a ser esta vez a la izquierda por ejemplo izquierda que letra tiene que enviar a la izquierda a la letra a de este también tenemos que cambiar izquierda pero no vamos a cambiar letra porque para todos detenerse es p y todos cuando soltamos es detenerse entonces ahí está bien dice rapidísimo ya no tuve que hacer nada de nuevo este duplicar por último a este duplicar mucho cuidado cuidado que dupliquen este mismo y tienen los dos al presionar tiene que ser uno presionar y el otro tiene que ser soltar a este le cambio ya es derecha que me falta a este también le cambio derecha de este no cambió la letra de este si cambio la letra la letra de y fin pare de contar ahí está listo este es todo el código que teníamos que hacer para realizar el programa nada más así de simple ya lo tengo terminado no hay más lo último que me falta es exportar esto de acá y cómo se exporta tenemos que irnos a esta parte de arriba bien ya lo tengo el diseñador ya tengo esta aplicación fue rapidísimo nos costó como 20 minutos y 30 minutos ok y la vista de diseñador lo que diseñador bien si es que no les explique esa parte en esta parte superior izquierda superior derecha perdón debajo de nuestro correo tenemos diseñador bloque diseñador bloque ahí podemos cambiar estamos en cualquiera de los dos nos tenemos que ir a la parte de arriba donde dice generar y tenemos que poner android app app apk le damos un clic y lo que va a hacer es empezar a compilar nuestro código verificar la anterior versión nos daba la opción de quieres guardarlo en tu computadora o quieres generar un código qr les explico en aquí les va a aparecer lo mismo cuando le damos guardar en este equipo tenemos el apk para poder instalarlo donde nosotros querramos donde ustedes gusten si tienen un emulador android en la computadora lo instalamos ahí o donde ustedes quieran el nuevo windows 11 van a poder instalarlo ok pero si quieren instalarlo directamente a su celular que es la mejor opción tienen que descargarse de internet y espero si lo puedo montar un vídeo acá se van a la play store buscan lo que es app inventor les va a aparecer app inventor en ahí lo que ustedes van a hacer es conectar o escanear qr y escanean el qr que enseguida va a aparecer cuando termine de compilar todo este programita nada más después de que escaneen el qr automáticamente les va a pedir quiere descargar con su navegador ustedes le dan los permisos que sean necesarios y de almacenamiento de cámara y automáticamente se va a descargar en su celular se descarga lo instalan en su celular automáticamente y listo ya lo tienen en mi caso yo también lo voy a descargar porque tengo yo voy a grabar un vídeo desde mi celular para poder hacer la descarga y como les expliqué y también la voy a guardar aquí en mi computadora porque esta aplicación también les voy a pasar a ustedes para que puedan utilizarlo si es que no quieren hacer todo esto de la programación que habíamos hecho sin más pueden seguirme en las redes sociales ya tenemos página oficial página web gratuita y ahí voy a estar subiendo todos los recursos lo voy a lo voy a segmentar esta sección va a ser lo del robot paso a paso que tienen la construcción en el primer vídeo pueden verlo tenemos lo que es la programación y la lógica de programación y en este vídeo tenemos lo que es la creación de la aplicación tres vídeos por último creo que voy a subir uno cuarto ya en estos días para que ustedes vean cómo es el funcionamiento y la implementación de carrito y tal vez una que otra resolución de fallas sin más espero que les haya gustado el curso estos videitos los hago con mucho cariño espero que les sirva mucho y atentos a la página igual pueden unirse al grupo donde vamos a estar dando talleres y cursos prácticamente semanales o mensuales talleres muy bonitos que vamos a estar haciendo vamos a estar también aunque no aunque no quería pero estamos en tiktok y tenemos ya más de tres mil seguidores y estamos viendo subiendo vídeos y contenido de ferias de tecnología también estamos con tutoriales y algunas cosas muy interesantes que vamos a estar poniendo en tiktok también podemos tenemos facebook youtube telegram todo unirse al grupo de telegram para estar más informados y aquí abajo dejo todos los links y también la página web donde van a poder ver esto paso a paso con todos los recursos sin más chau chau nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y